Señora presidenta de Sabino Arana Fundación, señoras, señores, amigos todos, muy buenos días, EUNO. En este nivel de intervención no puedo comenzar de otra manera que agradeciendo de todo corazón a los socios y al patronato de la Fundación Sabino Arana el que sí me haya concedido este galardón. Quiero felicitar también a las personas que como yo reciben en el día de hoy este importante reconocimiento. No me cabe ninguna duda de que ellas y ellos concurren condiciones y méritos junto a los cuales quien les habla se siente verdaderamente abrumado y empequeñecido. He escuchado con atención el relato de las razones por las que se me ha sido concedido este premio. Pero yo diría que si por algo puedo ser merecedor del mismo es por ser un alumno aplicado. Desde que llegué a Euskadi he estado aprendiendo los valores de esta tierra. Tienen ustedes ante sí un hombre humilde, una persona a la que la vida no le ha resultado fácil, pero convencido de que el empeño y el tensión hacen posible la superación de las dificultades y el logro de metas y sueños a los que uno aspira. Nací en una pequeña aldea gallega, a Trave, a mis 16 años, 17 años, perdón, y fui a salir en dirección a Alemania en busca de trabajo, una vida más próspera. Imagínense ustedes, década de los 70, un joven de 17 años, idioma gallego y español, formación pastor de ovejas, destino a Alemania. Pero bien, allí trabajé hasta que por mi edad tuve que regresar a Galicia para cumplir el servicio militar. Cumplido ese periodo decidí cambiar de rumbo y me dirigí a Euskadi, recalando en la localidad vizcaína de Matiena, donde los pocos días de conseguir mi primer trabajo. Pero inquieto como soy y con ganas de prosperar, no tardé en abrir mi primer negocio, un pequeño bar en Matiena. Al llegar a esta maravillosa tierra, de acogida para tantos y tantos paisanos míos, interrecí a un viejo dicho castellano que dice, allá donde fueres, haz lo que vieres. Y efectivamente, muy pronto vi que a la gente de Euskadi llevaba incrustado en su ADN el espíritu de aprendimiento del trabajo, del sacrificio, de la palabra dada, y esta manera de ser atrajo mi admiración. Al bajar el volumen de trabajo en la fábrica donde trabajaba, fue cuando mirándome al espejo de lo antes mencionado, adquirí un viejo camión con el cual comencé mi andadura en el mundo de transporte. Y les cuento una letra solamente, lo llevé a arreglar a un carrocero de Guernica y me dijo, ya me pagarás, y dije, si no te pago, con esto no irás muy lejos, me contestó. En uno de mis viajes, como camionero a Vitoria, detuve un pequeño parador de carretera en el cual aparecía un letrero que se decía, se traspasa. Y tras una conversación con la dueña del local, llegamos a un acuerdo y es que la hostería me había enganchado. Y ahí salí con un nuevo reto. Estos fueron mis primeros pasos, mis comienzos, en algunos de los sectores a los que me dedico. Presidenta y señores y señoras, no he venido aquí a contarles mi vida que, entre otras cosas, porque resultaría aburrida a todos ustedes. He querido dejar constancia de estas breves pinceladas para manifestar de manera rotunda que mi convencimiento de que el éxito no cae del cielo, sino que todo éxito es fruto del esfuerzo y del trabajo. Y de arrebatar también en muchas ocasiones horas a la familia y muchas noches en las que no puedes conciliar el sueño. Y de ir ganándote la confianza de tantas y tantas personas que quienes he compartido tareas, negocios, personas a las cuales no mencionaré porque estoy seguro que omitiría a algunos de ellos. Pero quiero llevarlos siempre en mi corazón. Un detalle más, le diré que siempre llevo reloj en mi muñeca, pero es para llegar puntual a las citas, no para dejar de trabajar. Amigos, todo ello he merecido la pena por mi familia, por mi padre que en paz descanse, por mi madre Abelina, que tiene sus 97 años y sigue viviendo en Atrabe, en la aldea donde nací. Por cierto, que hace unos días, en una de las conversaciones telefónicas que mantengo con ella frecuentemente, le comenté que me había recibido este premio de la Fundación Sabino. Y me contestó, ¿cómo me gusta, hijo, que los vascos te quieran tanto? Y yo hoy aquí quiero confesar que, sin perder un ápice de mis raíces gallegas, soy vasco agradecido y por ello reitero mi agradecimiento a la Fundación Sabino Arana en la persona de Mireia Zarete, escarricasco e euskadi, maite eta artú a un xulaco. Aplausos